Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa de hoy, Xavi ha anunciado rotaciones en el partido de esta madrugada contra la Juventus. Explicó el por qué todavía los grandes jugadores desean jugar nuestro querido Barça. Y es la grandeza y la historia del club. Pero ha jugado claramente al despiste con la pregunta sobre la vuelta de Leo Messi a su casa, el Barcelona. Eso sí, nuestro entrenador insinuó claramente que Messi va a volver al 100% en el verano del 2023. De hecho, una fuente parisina muy importante y muy cercana al PSG asegura que el Barcelona va a hacer lo imposible para que incluso Messi pueda volver al Barcelona en este mismo verano aprovechando la cláusula liberatoria que tiene el crack argentino con el club de la capital francesa hasta el 30 de este mes. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y fuerza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.